Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes a todos Volvemos a Generadores TV Esta energía PyME Digo energía PyME porque Bueno, perdón, perdón, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo va? Porque ayer tuvimos empimerados el nuevo proyecto Con Claudio Estefano y es como que Vengo cargado de PyME De 6 a 9 de la noche De 6 a 9 de la noche Salí súper lleno de PyME Y de expertos que dan sus diferentes visiones Y de invitados, la verdad que fueron ayer Increíbles y bueno, muy contentos Quiero agradecer a Cañón Por supuesto que nos acompaña con los sanguíes Y nos alegran la tarde Por supuesto y nos alimentan A Daniel con los helados Javi Martínez A Tincho Estefano y con la producción Como siempre acompañando a unos genios Que nos alegran cada tarde Mavi, ¿cómo viene tu día hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de buenas prácticas en redes sociales Seguimos Otra, otra Estoy obsesionada con que se comunique bien Con que se comunique bien Y que operemos como corresponde Sí, un poco respondiendo a algunas consultas Que llegaron De cómo hacer para no comunicar siempre lo mismo O cómo hacer para comunicar continuamente Y no hacer una semana Y después no hacer más nada Ah, muy bien Tener una continuidad Exacto Sí, sí A veces o comunicar muchas cosas Que no sirvan para nada O comunicar nada Que tampoco va a salir para nada Totalmente Dejar esto de las páginas de efemérides ¿No? Como digo yo No seamos una página de saludos Ah, muy bueno Muy bueno Bueno, después interactuamos No quiero meterme Quiero escuchar primero Porque si no hablo de más Bueno, por mi parte También quiero agradecer a la gente de IDEA Que es una muy linda institución En la cual trabajamos mucho Y bueno, hoy nos hicieron un desayuno de reconocimiento A los líderes de las redes Y nos dieron un diploma A un evento muy lindo Y interactuamos con otros líderes Que estamos retirando de algunas redes Y tal vez participemos en otras Y hablando de los eventos Después Nico Morelli me invitó a CAME Así que si sos Pymes sos CAME Para la Confederación Argentina de Medina Empresa Así que también estuve en CAME O sea, tuve un día bastante Agitado Agitado Anoche terminé la radio a las 9 Y hoy a las 5 de la mañana O sea, más que agitado Estoy juntando matrimillas diciendo Mirá, qué tipo de responsable Qué trabajador Soy el trabajador número uno Después cuando me vean en casa Que nos digan ¿Estás paveando? ¿Estás trabajando en un almuerzo? Bueno, bueno Basta de introducciones Porque tenemos al invitado número uno Y aparte con algo espectacular Que quiero compartirlo urgente con todos Vamos, vamos Te pido Javi la placa, por favor Muy buenas tardes Matías Fancorbo Titular de E Y creador de Ezei ¿Está bien? La aplicación lo mencioné bien Ezei, perfecto Qué grande Bueno, Matías Muchísimas gracias por estar con nosotros Y como Otra vez Digo siempre lo mismo Por eso digo Quiero innovar Pero no sirve innovar Vamos con este En este caso no En este caso no sirve innovar Es Porque vos cortaste tu tarde Te viniste hasta el centro Y es un dolor de No, un placer, un placer Muchas gracias por la invitación En serio Así que bueno Sabés que Nosotros A medida que vayamos hablando Vamos a ir pasando imágenes De la app Todo esto Pero Antes de Yo hacerte preguntas Contanos un poquito Muy breve Qué es Ezei Porque vamos a hablar de todo Pero Contanos Qué es Ezei Como para que la gente lo entiende El que nos ve y nos escucha Así que Ezei es una aplicación Para gente con discapacidad Para gente con déficit comunicacional Que nos ayudamos a comunicarse Con sus seres queridos Y con sus familiares Al mismo tiempo También ayudamos a los familiares A lo que es el entorno De una persona con discapacidad A que se puedan interconectar Entre todos Y seguir la evolución de una persona Wow Eso Maravilloso Y tenemos alguna limitante De discapacidad Por ejemplo Maneja con vos Para no videntes O es justamente Los no videntes Es una Todavía No Fuimos por ese camino Sí Hemos pensado más adelante Pero Nosotros Nos especializamos En déficit comunicacional O sea Discapacidad Es como Síndrome de Down Autismo Una persona con una CV Una esclerosis Tuberosa Bueno Distintas dificultades Y nosotros Nos abarcamos a ayudar A esas personas Y se pueden comunicar Wow Buenísimo Antes de entrar en la app Contame ¿Qué hacías Antes de empezar Con la aplicación? O sea Para ver ¿Cómo llegaste a esto? Está bien Que yo sé que es una historia familiar Pero me vas a contar Pero ¿Cómo O sea ¿Qué hacías antes? Y bueno Más allá del tema familiar ¿Cómo se despierta Esta inquietud De armar una aplicación? Que es buenísimo Lo que hiciste Mirá Antes estaba trabajando De cadete En la empresa familiar De mi padre Estaba medio perdido Como todos En un momento de la vida No sé Había intentado estudiar No pude estudiar No me salía a estudiar No podía Y empecé a trabajar Empecé a trabajar Como cadete En la empresa familiar De mi padre Y un día Hablando con el tutor De mi hermano Que mi hermano Tiene una discapacidad Que es esclerosis tuberosa ¿Qué es la esclerosis tuberosa? La esclerosis tuberosa Es una discapacidad Que tiene proponderancia A los tumores benignos Y bueno Como había vivido Toda mi vida Con mi hermano Él tiene 24 Tiene un tutor Tiene un montón De profesionales de salud A su alrededor Y un día Hablando con su tutor Me empezó a comentar Toda la dificultad Es que atravesó Una persona con discapacidad En su día a día Todas estas barreras Comunicacionales Que nosotros las llamamos Y un día hablando así Como nos estamos hablando Nosotros En una servilleta Todas esas historias De grandes Mentes Que por ahí Sieron como Facebook O otras cosas Bueno Surgió Surgió esta aplicación Y me metí Y se la presenté A lo que es A los socios De la empresa familiar De mi padre Y le gustó Y bueno Me apoyaron En los comienzos Y todavía me siguen apoyando Así que Me ayudaron La verdad Que me dan una mano Monetaria Para crearla Y profesionalmente También Buenísimo Y vos En esta Tenés socios Vos sos el creador Y no tenés más O sea Yo soy el creador Lo tengo Tengo de socio A lo que es El psicólogo Al tutor Que se llama Gustavo Felipe Weiman Y atrás De nosotros dos Está la empresa familiar Que nos da un apoyo Monetario Y algunas cosas Tecnológicas Y profesionales Qué bueno Y bueno Y ahora Entrando a Las primeras dificultades Que te encontraste Más allá del desarrollo Entonces Podemos hablar De cómo la desarrollaron Cómo se lo fue creando Qué fueron innovando Qué fueron mejorando Cambiando Seguramente La lanzaron Después fueron cambiando Pero Los primeros pasos De esto O sea Dijiste Bueno Tenías el caso De tu hermano Y empezaste a analizar Otro tipo de discapacidades También O te centraste En lo de tu hermano Para Como primera etapa Digamos Primer escalón No Primero La verdad es que Yo no tenía mucha idea De eso De la discapacidad Tenía la vivencia Con mi hermano Todo lo que viví con él Todas las dificultades Todas las cosas geniales Y fue un camino Viste De ir chocando Contra las paredes De ir aprendiendo No sé Te digo Cuando empezamos Con la aplicación Con una versión beta Inicial Me contactaba gente O íbamos a ver gente De distintos lugares En hospitales Y Ahí donde Realmente aprendí Y cómo Podía yo ayudar A esas personas Con esas vivencias Más que nada Cuando lo veía El caso O me encontré Con una persona O con una madre Que me presentaba A su hija Que por ahí No se podía comunicar De tal manera Yo a la madre Le preguntaba Bueno Cómo podemos hacer Distintas preguntas Y así fue Fue creciendo Y fue Haciendo Se transformó En lo que soy Claro Claro Ahí justo Estamos pasando Para los que nos estén Viendo en vivo O los que después Estén con el link Ahí estamos pasando Todo tipo de imágenes Y momentos De la app Contame Dejemos de lado Un segundo A tu hermano Obviamente Hermano Familia Todo Pero Contame Qué otro caso Te movilizó Que vos dijiste Cuando pude lograr Que esta persona O que te agradecieron O que te contaron Lo que fuera Que alguien Se pudo comunicar Y que vos dijiste Wow Que ya trascendió Lo que era tu caso familiar Que vos dijiste Pensaste en tu hermano Y la desarrollaste Obviamente Primero A los comienzos En la primera versión Que tuvimos Fue una persona Que vive En el mismo barrio Que nosotros Que tiene un hijo Con síndrome de Down Que Empezó a tocar Unos pictogramas Su hijo Y empezó a comunicarse El chico Tenía síndrome de Down Con tocar un pictograma Bien simple Él le podía comunicar algo Y después Más adelante Con la segunda versión Hicimos un viaje El año pasado a Rauch Y tenemos un video En nuestras redes De una chica Utilizando la aplicación Y cómo se puede comunicar Y ahí cuando me di cuenta Que estaba Estaba haciendo algo La verdad Bastante imponente Para mí Algo que estaba Al mismo tiempo Cambiando vidas Y uno de los últimos casos Fue un Alguien familiar Que estaba En una situación Terminal Que no podía Comunicarse Verbalmente Entonces Con la tablet Y también Tocando un pictograma Viste En esa situación De No sé cómo decirlo Ahora Sin Sí, sí En una situación Terminal O sea La verdad En una mala situación Él me pudo comunicar algo Que por ahí antes Si no tenía tecnología No tenía esta aplicación Era muy difícil De comunicarse Qué bueno Maravilloso Felicitaciones Creo que lo vas a escuchar Más de una vez En esta tarde Él Cuando La versión beta Nace O sea Viste Que vos dijiste Bueno Los inicios Que eran lo que Contaron su poquito Porque hay gente Que no lo está viendo Que lo está escuchando Entonces ¿Qué era lo que Hacés? O sea ¿Cómo O sea Vos tenés Pictogramas Determinados Que te indican Por sí Por no Por arriba Abajo Blanco Negro O sea Claro Los pictogramas Son símbolos O dibujos Que nosotros fuimos creando En las primeras versiones Eran mucho más básicos De lo que son ahora Y nuestra idea Era abarcar La mayor cantidad De discapacidades Y edad De la gente No solo Enfocarnos en pictogramas Para personas chicas Sino que abarcar Para gente grande Con ACV O con distintas dificultades Entonces En las primeras versiones Las pictogramas Eran muy básicos Tenías pocas categorías Dentro de eso También No había herramientas Que como hoy tenemos Como el creador De oraciones O agenda Y una vez Que empezamos a trabajar Con distintas instituciones Como trabajamos Con el Fleni Con el colegio Hans Christian Andersen Con Posibilite Que es un centro De rehabilitación en Pilar Y con otros lugares Con otras municipalidades Y lugares De la interior Mediante sus críticas Y sus opiniones Así fue como Fuimos mejorando ¿Fleni de dónde? ¿De Pelegrano O el de Escobar? El de los dos Nosotros somos Yo con mi familia Mis dos hermanos Somos grabados ahí Así que Vamos y venimos A los dos colegios Ah, no, Fleni Ah, Fleni Entendí que lo dije Perdón No, Fleni No, Fleni de Escobar De Escobar La relación Empezó Gracias a que ellos Le salvaron la vida A mi hermano Y bueno Entonces empezamos A tener una buena relación Y llevarnos muy bien Y cuando les mostré Sobre la aplicación Me aceptaron De minuto uno Ah, qué bueno Sí, sí, sí Grande, ¿no? Y el tema de ingresar en colegios O Fleni mismo Como estás diciendo Y otro tipo de instituciones Te empezó a dar muchísimo material Como para empezar a escalar Ahora, ¿por qué versión van? O sea Ahora estamos en la tercera versión Así que Queremos seguir Haciendo más versiones, ¿no? Claro, claro Seguir superándonos día a día Y por eso Por eso que Muchas veces pido que me critiquen A propósito Claro Porque es ahí donde uno más Nos aprende y crece Así que Eso es lo que siempre pido Que manden mensajes por Instagram O donde sea Porque me digan Che, mirá Esto no anda Che, mirá Esto me gustaría que sea así Yo para mi nene necesito Este tipo de comunicador Con este tipo de funcionalidad Bueno Ver si se puede hacer Cómo buscarle la vuelta Todas esas cosas Son las que A uno Lo van haciendo mejor Claro ¿Vos tenés algún Es una plataforma Para que la gente Que quiere colaborar Te pueda ayudar Un crossfunding Algo así O es simplemente La inversión De la empresa familiar Y dijiste Bueno Fuiste a un Endeavor A un wire A alguna entidad De estas tecnológicas Aceleradoras Plataformas Al Estado No sé Buscaron Algunas alternativas O están O la verdad Es una inversión De ustedes Va de la familia Y de la empresa familiar Y siguen adelante No Por ahora Esto recién salió El año pasado Perdón 2018 En noviembre Así que todo el año pasado Fue bastante De comunicar Bueno Ver cómo estaba Funcionando la aplicación Entonces Como no nos centralizamos Mucho en lo que es Concursos Lo que sí tuvimos Varias menciones En algunos concursos Como el Startup OLE Que es un concurso Bueno Donde ustedes estuvieron Presenciando Y después También en Makers Buenos Aires También estuvimos En 2018 En Novartis Con la Universidad Austral En un concurso Donde también salimos Entre los primeros Cinco ganadores Tuvimos algunos Logros muy importantes Todavía no tuvimos Ninguna aceleradora No nos presentamos En ninguna Para participar Esperemos poder hacerlo Este año Un poquito más tranquilos A ver si podemos Conseguir algo Monetario Que nos ayude A crecer más la aplicación Y llegar a los otros países Claro Y acá En la República Argentina Al ser O es una aplicación Que descarga Gratuita Y que ayuda A todo el mundo O sea ¿Cuántos usuarios tenés? Hoy en día tenemos 3.500 usuarios 3.500 descargas Solo en Argentina Después tenemos En todas partes del mundo Ya que está en inglés Obviamente son bajas Porque no damos Mucha promoción Afuera de Argentina Pero esperemos Que este año Podamos invertir Un poco más Y salir al mundo entero Qué bueno Y tenés Alguna No sé Agencia de marketing Comunicación O sea Alguien que esté Colaborando con esto Para como un plan Para difundir En el mundo Todavía Para difundir En el mundo No Trabajo con Con Florencia Medina Que es Mi chica de prensa De comunicación Que me da una mano En todo lo que es Comunicar marketing Que no es Mi especialidad Todos necesitamos Te escuchaba Y decía Bueno Esto por ahí Me interesa Las buenas prácticas Las prácticas De redes sociales Tenemos que darle Buenas prácticas Muy bien Pero bueno La verdad que El tema Que fue avanzando De los pictogramas Simples A qué fueron escalando O sea Para llegar al día de hoy O sea Hoy en qué En qué estadio están O sea A qué le llamabas Pictogramas simples Y a qué Y la versión de hoy Al pictograma Siempre Era un pictograma Era una foto O mejor dicho Un dibujo De un pictograma Y vos lo cliqueabas Y este reproducía El sonido O sea Yo tengo una manzana Había un dibujo De una manzana Escrito abajo De una manzana Y vos La persona cliqueaba Y el dispositivo Reproducía Lo que ahora hacemos Es un pictograma Un poco más elaborado Con más colores Más amigable Y al mismo tiempo Una personalización Completa Sobre el pictograma O sea Un cambio de imagen Vos podés sacar una foto Al pictograma Que vos quieras Poner una foto Donde tengo el pictograma De abuelo Voy a mi abuelo Voy a mi padre Y le saco una imagen Y lo mismo Con lo que es el sonido El audio Si yo necesito O quiero escuchar La voz de mi abuelo O mi padre Se la grabo Y así me voy Familiarizando con eso Bueno Esas cosas Antes no las teníamos Y gracias a las críticas Fueron apareciendo Qué barrio Y hay Alguna Interfaz ¿O hay otro tipo De app En la cual Enchufa con algo más Que vos digas Bueno Con algún colega Con alguna institución O con lo que fuere La aplicación Trabaja con nuestra Interfaz web Que eso fue Como nuestro Novedoso O algo distinto Que nosotros empezamos A pensar ¿Por qué? Porque como te dije Antes Con mi hermano Tenía seis Profesiones de la salud Trabajando a su alrededor Todos los días No existía La tecnología No existía internet Whatsapp Nada Y para mi familia Era muy difícil Que entre todos Se comuniquen Como no se conocían Por ahí el psicólogo No se conocía Con la maestra integradora Entonces Ahí donde vimos Un problema Hicimos una interfaz web Para crear esto Para crear Que vos entrás Como profesional de salud O como familiar Te hacés un usuario Y te relacionás Con un usuario La aplicación Está conectada Con esa interfaz web Entonces yo te muestro Información Que antes no te molestaba Entonces No sé Si yo soy una madre Necesito saber Qué está haciendo Mi hijo en el colegio Puedo entrar a la interfaz web Y ver Desde las notas Que está haciendo La maestra en el momento O hasta ver Cuáles son los pictogramas Que mi hijo apretó O utilizó en el colegio Si mi hijo utilizó Pictogramas de dolor O alguna emergencia Eso yo lo voy a saber Sin que la profesora O alguien me lo diga Entonces Esta interfaz web Es para que todos Se intercomuniquen Y vayan siguiendo la evolución Y estén más al tanto Del día a día De la persona ¿Y tiene algún tipo de alarma Por lo que acabas de decir Yo lo digo desde el sentido común O sea Por lo que acabas de decir Una interfaz de dolor Si tocas determinados pictogramas Que le suene al padre Madre tutor Una alarma Como diciendo Mirá Tocó Pictorama de dolor No mirá Es una muy buena idea Todavía no lo habíamos pensado Es mi idea Patentando No, no La verdad que no lo habíamos pensado De que ciertos pictogramas Con tantos cliqueos Puedan generar una alarma La verdad que no lo habíamos pensado Te felicito Porque la verdad que es genial Así que No, no Por ese lado no Lo que sí tiene una alarma Es al momento De crear una agenda Que vos podés crear una agenda De tu día a día Adentro de la aplicación Eso sí está conectado al celular Y te da una alarma De tus distintas actividades Claro, porque tal vez Total, tocando Te da una alarma Y si es dolor Angustia O sea, si es algo malo Muy negativo Sí, sí, sí Bueno No, no Eso es súper interesante Y que le suene a los No sé, a los que estén registrados Papá, mamá No sé Sí, sí, sí Hay incluso una herramienta Que utiliza mucho Los shoppings Que tienen las caritas Para votar Vieron Si, digamos Hay una marca que se dedica A hacer esos totems Que en realidad Ponen uno en las puertas De los baños Y de acuerdo a la cantidad De veces que tocan el rojo Ellos les sale una alarma Cuando tienen que ir a limpiarlo Entonces optimizan Lo que tiene que ver Con el tiempo de limpieza No, no Mirá Lo vi varias veces Pero nunca sabía para qué Decía así Ah, mirá Voy a apretar acá Está bastante limpio Pero no sabía Que te mandaban una alarma Exacto Muy interesante Muy bueno Entonces pueden armar Como los circuitos de limpieza Más óptimos Claro, muy bueno Muy bueno Bueno, y en este caso Que, bueno Ojalá que En este caso Ya con tu idea Después te voy a pedir Vamos a sentar aparte Y vamos a sentar a ver ¿Qué más se te ocurre? Sabés que anoche Anoche Bueno, tenemos otro proyecto Se llama Empimerados Como te conté recién Con Claudio de Estefano Y, bueno Teníamos una invitada Que estaba trabajando Con prótesis ortopédicas Para amputados O sea, viste Las piernas esas Que los corredores Sí, sí, sí Y, bueno Y había una persona de seguros Entonces pasó lo mismo Le digo Pero Ustedes que tienen sillas de ruedas ¿Tienen algún tipo de seguro? Sí, las garantías No, no, no Seguro ¿Qué pasa si le roban Una silla de ruedas Y tiene un problema Que no es de una rotura De material Que es la garantía Típica del producto Y el de suelo Y ella dice Ah, no existe Bueno, pero juntos Podemos llegar a hacer algo Bueno, está Muy bien Digo Ayer era mi noche Hoy es mi día Estoy muy creativo Muy bien Pero No, pero bueno Está buenísimo Lo que usted desarrolla Y te da ganas De pensar cosas Pero Bueno Entonces Volvemos a Empezar a complejizar Los pictogramas O a crecer Mejor no complejizar A crecer Siempre son amigables Pero a crecer En pictogramas Como para Bueno, de acuerdo A la discapacidad Que uno tenga Si puede mover Si grabar Y si no puede Va a tocar Imágenes y listos Pero tenés Un poco más avanzados O menos De acuerdo al grado Y tipo de discapacidad Que tenga Pero todos se pueden comunicar Todos se pueden comunicar Ese es el fin La idea era Claro Que vos vayas creando Tu propio vocabulario Dentro de la aplicación O sea Salgas al día El día Salgas a la calle Y vos tengas tu propio vocabulario Ahí es fácil En un acceso simple Para que estás en la calle Y necesitas saber Con un que os quiero Con cualquier persona Que te cruce en la calle Y vos tenés una forma Para hacerlo A ver En déficit comunicacional A bajarse la aplicación Sino a cualquiera Porque uno nunca sabe Si el día de mañana Vos te cruzas con alguien Que por ahí no tiene Una forma de comunicarse O no sabe cómo hacerlo Y vos tenés algo simple Que son los pictogramas Súper simple Súper fácil Que te van a poder ayudar O asistir en el momento Claro Aparte Cuando más gente la tenga Y la aprendan a usar También es más fácil Que O sea Te podés llegar a sentir mal En la calle Y no te sale la voz Porque te estás ahogando Te estás muriendo No sé de algo Y apretás un pictograma Y te podés salvar la vida Exactamente Bueno Eso está bueno Es muy grueso Te tengo una consulta ¿Cuál fue el desafío Más grande Que encontraron En lo largo de este tiempo Digamos Que fueron desarrollándola? El desafío más grande Es una pregunta de nunca Seguir día a día La verdad O sea Porque uno como emprendedor Empieza con una idea Que está buenísima Dice Uy que genial mi idea Me encantó Apostás por ella Genial Empezás con todas las ganas Y cuando vas creándola Y vas Como muchos dicen Chocando Contra diferentes barreras Es muy difícil Te juro De levantarse Y seguir Y seguir Y buscarle la vuelta A las cosas Y buscarle Cómo podés Seguir mejorando Tu producto La verdad Y yo creo que Ese es Es un desafío Que hasta hoy en día Me sigue pasando Me tengo que Levantar Y hacer cosas Y De todo Irme hasta donde sea Para ayudar a una persona O esas cosas Que la verdad Que uno cuando las hace Son Cuando más se siente Gratificante De su trabajo Y lo que está haciendo Ver el resultado También es un poco Es motivador Sí Uno se cae Pero cuando ves Que hay gente Que le mejora La calidad de vida Como decías vos Te dan ganas De seguir apostando Sí La verdad La verdad Que he tenido Muy buen feedback De personas De alrededor De todo el país De todas partes Que me han contactado Por Linkedin Por Instagram Bueno así Donde surgieron Un montón De nuestras charlas Motivacionales O charlas Que damos con mi hermano En Rauch En Colón Entre Ríos En distintos lugares Que nos llamaban Así Gente Y nos decían Bueno queremos Que vengas a dar una charla Como en San Juan Que fuimos Que nos invitaron A un centro De rehabilitación de día Y fuimos viviendo una charla Para 300 personas Y eso era impresionante Nunca me había esperado eso Así que esas cosas Son súper motivacionales Para seguir tu día a día Qué bueno Sabés que El tema De Digo Como entraron en Fleni Por ejemplo Podés en cualquier Sistema hospitalario Público Digamos Vas al Ministerio de Salud Y que sea obligación En todos los hospitales Porque realmente Esto puede ayudar A cualquiera Más allá del timbre Para llamar a la enfermera Ya directamente Se puede comunicar Directamente Sed, hambre, dolor Me pasa algo malo Me pasa algo bueno Y que de hecho Un familiar Lo que hablábamos recién Un familiar Que no está en ese momento En el hospital público Porque no lo puede cuidar Y está trabajando Sabe que Sabe que está pasando ahí Está pasando Y que sufre algo Que le está doliendo algo Y capaz que nadie lo atiende O sea Hasta puede trascender No, no Y no tenés que tener Una discapacidad Tal vez te operaron De la vesícula Te estoy siendo apagada Sí, sí, sí Te entiendo Es un camino Que estaría buenísimo Recorrer Es muy difícil Pero bueno Hay que ver Cómo nos acompaña En el país Y si podemos ingresar En esos lugares Que la verdad Que creo que podemos Ayudar a un montón De personas Esto es gratuito Es tanto dispositivos Android o iOS Tanto en tablets Así que Lo podemos poner En cualquier lugar Sería un golazo Sí, sí, sí Porque aparte Imaginate Esto parece una Un brainstorming Sí, en vivo A un vivo El programa de radio No importa Hacemos Hacemos lo que queremos Eso es lo lindo De esto Charnar Como digo yo Mesa de amigos Charlamos Alguna empresa Que te apoye Que ponga tablets En las camas Y que todo el mundo Tenga la app Y que puedan Más allá de Si están jugando algo Cuando necesitan algo Pick Manda la señal Manda la señal Mientras haya Wi-Fi O datos Ya está Sí, sí, sí Bueno, sería una idea Genial Eso Estaría barba No, la verdad Está buenísimo Hoy es tu día igual Hoy es tu día Ayer fue mi noche Hoy es mi día Pero No Sabés que El El tema De De las alianzas O las interfaces Todo De escuchar Muchos endeavors Muchos guayras Muchos Emprendedores Está buenísimo Sistemas B Todo tipo De compañías La verdad Que La tarea social Que ustedes Los emprendedores Sociales Realizan Valga la redundancia Es maravillosa Y decir Bueno Cómo poder colaborar Y aportar Un granito de arena A la sociedad Y ustedes Se preocupan Todo el tiempo Por eso Sí, la verdad Nosotros Te agradezco De nuevo Porque Con contarle A una sola persona Ya estamos ayudando A alguien Y eso es lo importante Para nosotros O sea Con llegar a una persona Y cambiar la vida A una sola persona Eso es Eso ya Todo lo que aportó La empresa Y todo lo que aporto yo Y todo lo que aportamos Todo lo que trabajamos En esto Ya estamos contentos Con eso La verdad que Por eso Estos lugares Estos canales Son muy agradecidos Y la empresa La empresa familiar Que aporta ¿De qué es? Hace sistemas Hace todo lo que tiene El sistema Ah, buenísimo Claro Es la empresa Es la empresa Justo Calle perfecta Así que nos da una mano Así que Claro Es genial eso Y qué Bueno Después si querés decir Cuál es la empresa Porque hay que ayudar A la empresa familiar O ayudar a la aplicación ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran Antes que vayamos al corte A la tanda? Tanto por Facebook O por Facebook Es I say latam Y por Instagram Es I say web Así que O si no En www.ilatinasay.com.ar Que es nuestra página de internet Ahí nos pueden mandar un mensaje O si no Mi Instagram personal O lo que necesiten Mi Instagram personal Es Pacapan Corvo Que es mi apellido Y mi apodo Así que Lo que necesiten Estamos Bueno, buenísimo Ahí estamos Cargados de emprendedorismo Y de acciones solidarias Muy buenas Bueno, Javi Te pido Vamos al primer corte De la tanda Una vez que soy puntual En algo Buenísimo Bueno Seguimos en Generales TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 No podés hablar de otra cosa Que del Día de los Enamorados El viernes Es el Día de los Enamorados Y las empresas Empiezan a activar Del otro lado del charco Allá por Uruguay Sí, también The Grand Hotel O en criollo The Grand Hotel Está la Parada 10 de la Brava Ahí en Punta del Este Muy cerquita de los dedos Bueno, ellos también Están activando muy fuerte Porque saben Que hay argentinos Que son osados O osadas Y que se animan A cruzar el charco E irse con sus parejas A disfrutar De las playas Obviamente Y también Por qué no De los buenos menús Imagínate que te vas Al The Grand Hotel Ahí en la Parada 10 Y como postrecito Le invitas Un mousse de maracuyá Con frutos rojos Y biscuit de detalles Una maravilla, ¿no? Bueno Esta es la propuesta Que tiene hoy De Granos Hotel Ahí en Punta del Este Para que, bueno Si sos osado O osada Te cruces el charco Y sorprendas De una manera diferente A tu pareja Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venís a encontrarte Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com.ar ECHO.MEDIOS Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV Generadores TV ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de la columna de Mavi Pérez, que no voy a decir que ya dijimos que eran buenas prácticas, así que le pido a Javi la plaquita y vamos directo. Mavi Pérez, pero muy buenas tardes con tu columna de buenas prácticas. Buenas tardes, qué presentación. Hoy es tu día. Hoy es mi día, estoy muy inspirado y ya que tenemos buenas prácticas, vamos a tirar una idea más a la aplicación. La persona que hace clic porque le duele algo, le tira una alerta a la gente que se haya registrado y la geolocalización. Porque te puede pasar algo en la calle. Te sentís mal y que tu gente sepa dónde te sentís mal, estás angustiado, dolor, si estás obviamente en una casa, en un hospital, ya sabes, pero qué pasa si te agarró en... No, 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 eso lo habíamos puesto, esa idea que ya teníamos, pero no relacionada justo con lo que vos hiciste. O sea, teníamos una geolocalización prevista, todavía nunca la pudimos hacer realidad. Sí. Pero ahora que vos me lo decís, puede ser una muy buena idea que justo cuando te manden, te manden como una referencia mucho más exacta. Claro. Pero bueno. Genial. Gracias, ya me estás... voy anotando. Vamos todavía. Volvemos a las buenas prácticas del día. A las buenas prácticas. Vamos a hablar de buenas prácticas en redes sociales. Uf. Estoy casi obsesionada con que... Sí, ya me di cuenta. Entre el PowerPoint. El PowerPoint, ya lo dejé. Somos anti-PowerPoint y obsesión con las redes sociales. Porque el PowerPoint es muy vacío, hay un montón de programas para hacer mejores presentaciones, mejores cosas que... Necesito, ¿eh? Vamos dando día a día. Te vamos a pasar los programas pasados. Te vamos a pasar. Por favor. Bueno, no, a ver, una de las cosas que más me consultan es esto de tener que... ¿Tengo que subir contenido todos los días? Ya llega un momento en que no sé qué hablar. Y terminan por ahí subiendo frases, saludos, o reiterando la misma placa. No, pero la subí hace dos meses, no pasa nada, nadie la vio. Bueno, esa es una de las peores cosas que podemos llegar a hacer. Entonces, un poco la idea de hoy de explicarles buenas prácticas es darles algunos tips para que puedan estructurar los contenidos de sus redes sociales. Y no, que no pase esto, ¿no? Que tienen contenido durante una semana y después pasa un mes y medio y cada pro no sabía qué poner. Te veo haciendo así y... Me pasa, me pasa. Bien. Bueno, entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, tengamos en cuenta que ya definimos una estrategia. O sea, sabemos qué es lo que queremos comunicar, a quiénes le queremos hablar, ¿no? Tenemos identificados quién es nuestro potencial consumidor. Y otra de las cosas importantes es, en esta fase inicial, definir cómo le vamos a hablar, ¿no? Si vamos a hacer coloquial, vamos a hacer más formal. O sea, de qué manera lo que sería nuestro tono comunicacional. ¿Para qué nos sirve esto? Para que tengamos una línea, una coherencia en la forma de comunicar y de todos los posteos y que un día no hablemos formal y el otro día no sepamos qué hacer. Entonces, paso número uno, estructurar qué queremos decirle, a quién y cómo le vamos a hablar. Una vez que tenemos eso, el segundo paso, y para mí el más importante, es definir en una especie de pilares de qué vamos a hablar. Es decir, yo estructuro que voy a poner contenido tres veces por semana. Es un buen promedio, tres contenidos por semana. Si ponen más, genial. Si llegan a poner uno por día, mejor todavía. Pero a veces pasa que quieren subir tanto contenido que por ahí no se sabe. Entonces, terminan poniendo uno o terminan poniendo una semana todos los días y a la otra semana no ponen nada. Y es preferible tener poco, pero con periodicidad, a que subir uno o muchos una semana y después no hacer más contenido. Entonces, pilares. ¿De qué voy a hablar? Yo decido que voy a tener contenido tres veces por semana, ponele lunes, miércoles y viernes. Esto si se acuerdan, así tipo hago un plot twist para atrás. Tengan en cuenta que hablamos en estadísticas de cómo saber cuáles son los días de mayor tráfico, cuándo les conviene publicar. Horarios de mayor lectura y apertura. Exactamente. Yo soy buen alumno, yo escucho. Muy bien, muy bien. Yo escucho generalmente. ¿Has visto todos los programas? En vivo, hago vivo. No, a ver, es muy sencillo y esto es gratis. O sea, entran en estadísticas y ven cuáles son los días que tienen mayor tráfico, por ende, mayor alcance. O sea, si vamos a lo orgánico y vamos a lo que no hacemos sin poner plata, es como tirar el dardo más cerca del centro. Entonces, una vez que defino cuáles van a ser los días, armo pilares. Es decir, cuáles van a ser los tópicos sobre los que yo voy a hablar. Esto puede ser, un día voy a hablar de la empresa, otro día voy a hacer branding y es exclusivamente de mi marca y otro día voy a dar tips. Entonces, yo una vez que tengo determinado sobre qué voy a hablar cada día, me es mucho más fácil llenar eso de contenido. Porque sé que no tengo que andar, uh, esta semana no tengo nada, no pasó un evento, no lanzé un producto, no tengo una promoción, no tengo un descuento. ¿Qué comunico? O sea, ya sé que, ah, bueno, los viernes yo siempre tengo que tener un tip para darle. Puede ser de mi producto, de mi marca o de lo que se llama universo contextual. ¿Qué es todo lo que influye alrededor de esa marca? Por ejemplo, no sé, si pensamos en Netflix y siguen sus redes sociales, tienen uno de los pilares que habla mucho del contexto. Desde cuáles son las situaciones que te llevan a vos a ver una serie, con quien las compartís, no sé, incluso, digamos, desde la forma de usuaria, ¿no? De compartir ese contenido que se ve. Entonces, hasta ahora tenemos estrategia, a quiénes, cómo, pilares. Y lo que hacemos es rellenar eso de contenido. Lo subimos, lo moderamos, o sea, nos encargamos de que ese contenido llegue realmente a nuestra audiencia, entendiendo qué es lo que busca. Y algunos tips dentro del tipo de contenido, para que tengan en cuenta que son los contenidos que hoy más miden dentro de la parte de redes sociales, es lo que serían tips, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, cada una de las redes sociales tiene un lenguaje distinto, como decimos siempre. Entonces, no solo es el lenguaje, sino son los recursos. Instagram hoy tiene la posibilidad de hacer como un slide en cuanto a las imágenes. Y mide muchísimo lo que sea tips en esos slides, ¿sí? Yo tengo la opción de 10, generalmente lo ideal es 5, para que la gente los vea todos. Entonces, puedo ir poniendo pequeños contenidos que sean dinámicos y que busquen, en realidad, la interacción con el usuario que está del otro lado. Porque si hacemos solamente comunicación de nuestra marca, ya sabemos que eso no tiene ningún sentido. Otro de los puntos que está bueno también comunicar es, antes y después, hay un montón de aplicaciones que la semana que viene les voy a traer, que permiten dentro del mismo contenido, seguramente lo vieron, les pone una barra en el medio y pueden ver cómo era antes y cómo era después. Está buenísimo para productos que tengan una resolución inmediata sobre lo que pueda llegar a ser. No sé, por ejemplo, una clínica odontológica, ¿no? O, no sé, un espacio decorado. Son todas herramientas que permiten hacer más visual el contenido que ponemos y dejar de utilizar las placas estáticas que tanto odio y que tan fácil son de hacer. Porque a veces pasa eso, digamos. Es como lo más sencillo. Así que, bueno, como siempre, les voy a poner el link, digamos, a estas aplicaciones dentro de generadores.tv y el listadito de tips como para que puedan tenerlo en cuenta a la hora de sentarse a planificar sus redes. Muy bueno. Sabés que estaba, bueno, mientras, hoy no te interrumpí para nada. Sí. Mientras, siempre la interrumpo, ese es el problema. No, mientras estabas hablando, me acuerdo de algunos clientes que tenemos y que han empezado producto, 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 precio, precio, precio. Total. Producto, 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 precio, precio, precio. Y cómo les va cambiando la realidad. Y esto que vos decís de que no todas las redes sociales son iguales. Muchos hacen copy-paste, ponen en Instagram, lo mismo en Facebook, lo mismo en LinkedIn, lo mismo en Twitter y lo mismo en la web. Y, en realidad, no tienen por qué ser los mismos seguidores en todas las redes y cada red tiene su lenguaje, como bien decís vos. Así que, bueno, es muy importante la interacción y cuando no tenemos un histórico y cuando medimos, pues, todo lo que decimos siempre, lo que no se puede medir, no se puede mejorar o cambiar. Cuando empezamos a medir y vemos que no hay interacción, por más que tengas un millón de seguidores, pero si cada posteo tiene un like, un me gusta o una visualización una vez compartido, no hay engagement y no hay exactamente una interacción como estoy redundando en la respuesta. Entonces, digo, si no interactúa, vamos al prueba y error y el prueba y error nos va a llevar a encontrar el norte hacia donde nos tenemos que dirigir. Sí, y también entender que, a ver, en un principio quizás pensaban que las redes sociales era casi un canal de difusión meramente de prensa, ¿no? Es como, comunico lo que estoy haciendo. No, no, hay que generar contenido. O sea, o está buenísimo lo que haces, digamos, tu producto, lo que es tu marca, las acciones que tengas, pero por otro lado es, hay que sentarse y pensar qué tipo de contenido te sirve o qué te suma a tu marca para generar mayor comunidad. Entonces, es una de las primeras cosas que dicen, no, pero nosotros no hacemos nada, no tenemos mucho para comunicar acá, nada más, vendemos productos. Bueno, no, ahí está el desafío, digamos, de crear ese contenido especial. Sí, y tratemos de ver que de las personas o empresarios o referentes que nos rodeen, podemos convertir en influencers o influenciadores a gente que no sabe, ¿no? No son los influencers solamente las modelos, son los modelos. O sea, acá podés tener una empresa industrial y que hay, puede haber un ingeniero en el mercado, que sea la palabra reconocida y palabra respetada, y vos hablás con ese ingeniero y puede tener muchos seguidores, y decís, mira, quiero que hables sobre mi producto, mi servicio, qué sé yo, y realmente se convierte en un influencer para que se entienda la palabra, en realidad está influenciando lo que nosotros necesitamos. Y, bueno, busquemos gente que esté a nuestro alrededor, que tenga muchos seguidores y mucha interacción, y tratemos de trabajar, hasta pueden ser colegas o partners o proveedores. Siempre la parte orgánica se va a beneficiar con todas estas interacciones. Entonces, me parece que es, como decimos siempre, un poco de cola encilla y picar tecla, que es lo más difícil y el tema de pensar y tener una estrategia y buenos contenidos, como bien decís vos. Y algo que referencio cuando haces una historia, por ejemplo, en Instagram, que te va diciendo cuántas personas tiene abajo chiquitito, cuántas personas, si pones 10 imágenes o videos, lo que fuere, te va diciendo, la primera la vieron 200, la segunda la vieron 200 y la tercera 195, y después empieza a bajar. Porque a veces la gente no se ve toda, por eso está buenísimo entender la cantidad de 5, o si no te importa, no te importa, pero digo... Sí, incluso también hay como ciertos tips, ¿no? De pensar, quizás, si quiero que vean todas las historias, es cómo les voy contando, cómo voy dejando el gancho para que lo vean hasta el final. Es una de las cosas más difíciles, hacer que si se suben muchas historias, las vean todas. Exactamente. Y después, por último, que veo como ejemplos, Empresa X tiene... Vamos a hablar de Instagram. Solamente de Instagram. Tiene el Instagram de la empresa, el Instagram del dueño, el Instagram de la socia, el Instagram de la segunda marca, y el Instagram de... O sea, 5, 6 Instagram de la misma empresa, y que hablan de lo mismo, y que entonces lo único que estás haciendo es estar... Polarizando. Polarizando toda la comunicación y todos los seguidores, y en lugar de poder concentrar y ser más efectivos y eficientes, lo que estás haciendo, justamente, estás desperdigando, estamos matando una mosca con perdigones. Sí, e incluso, a ver, en este caso sería dentro de la misma empresa. Uno de los casos para estudiar, que serían malas prácticas, tendríamos que hacer esa columna, es las franquicias, ¿no? O los locales. Cuando la marca, de repente, tiene, no sé, franquicia X caballito, franquicia X floresta. Y ahí hay 800 redes, 800 Facebook, o sea... Exacto, y la verdad es que muchos, no, porque lo administra el franquiciado de esa sucursal y pobre, le pone muy buena voluntad. Agradecemos, pero no. Bueno, yo voy a ser malo y voy a decir, Ojas Essen. Bueno, ni hablar. Essen tiene 850.000 personas que tienen 898.000 perfiles, porque cada persona tiene hasta el de su familia. Entonces sumamos más perfiles que personas. Incluso hay marcas que cuando no trabajan bien su comunicación, suelen tener revendedoras que realmente ponen muchísimo más énfasis y generan mayor comunidad. Que la propia marca. Que la propia marca. Creo que ese es uno de los ejemplos. Hay una revendedora que tiene muchísimos más seguidores que la cuenta oficial. No puede pasar. Pero bueno, entonces, si todos trabajaríamos en consecuencia y con una línea rectora, sería más eficiente para la marca, la empresa, emprendimiento, en lo que decías. Muchísimas gracias y todo va a estar colgado, como siempre, en generadores.tv. Espero que Tincho lo cuelgue. Y ahora vamos a hacer algo que nunca hice en mi vida y es mentira nuevamente. Miento todo el tiempo. Te voy a hacer la pregunta generadora. Te voy a matar con la pregunta generadora. Pobre Matías con la pregunta generadora. ¿La llama emprendedora se apaga alguna vez? O sea, ¿y qué es ser emprendedor para vos? ¿Qué es ser emprendedor para mí? ¿Y si se te apaga la llama emprendedora alguna vez? ¿Vos qué opinás? Yo creo que no, que no se apaga. La verdad, como comenté antes, estas barreras son un desafío. Y mientras vas rompiendo, vas ganando más motivación vos mismo. Y cuando te das cuenta que además la motivación de otros te ayuda a vos a motivarte más y seguir más. Y seguir creando más cosas, inventando más o buscar de manera distinta las cosas. Es una manera de seguir y seguir y seguir. Mientras que tengas feedback de la gente, la verdad que siempre creo que no se apaga nunca la llama. ¿Y qué es ser emprendedor para mí? Emprendedor para mí es ser... Me cuesta esta pregunta, ¿eh? Pero me mataste en la pregunta, ahora que no la tenía pensada. Es la idea, matarte. Es perfecto. Tocá el botoncito, si hay alguien que está del otro lado diciendo, ¿por qué lo están matando? Yo... Que ese emprendedor desafierta a vos mismo. Yo creo que desafierta a vos mismo en el día a día. Como comenté antes, buscar la manera, como estamos hablando recién, de reinventar las cosas y cómo comunicar algo distinto y qué forma comunicás y qué forma nos es. Es un desafío constante y no solo contra vos mismo, sino contra todo el mundo. O sea, todo lo que son la competencia, las empresas, el país, la política, lo que piensa cada uno, las redes. Entonces, son un montón de desafíos que tenés que estar día a día luchando y bueno, yo creo que... Y sorteando. Exactamente. Hay que sortear todos los desafíos. Diariamente y bueno, eso es la vida de los que somos pymes, los emprendedores. O sea, yo los meto todos en la misma bolsa. Bueno, buenísima la respuesta, muchas gracias. O sea, ¿cuáles son los, no sé si decirte próximos pasos o qué ambicionás vos o qué sueñas vos y tu equipo? O sea, la gente que te apoya, todos, o sea... Por ahora, lo más cercano que tenemos es estar ahí en Startup ULE, en Salamanca. Poder llegar ahí y bueno, a ver si podemos competir. Creo que ganamos la competición, así que poder competir ahí contra startups de todo el mundo. Mostrar que tenemos ganas de seguir creciendo y seguir ayudando. Y la verdad que después de eso queremos seguir invirtiendo, haciendo cosas y mejorando más la calidad de la vida de las personas. Seguir reinventando la aplicación. Eso es el sueño que parece que está buenísimo. Eso es, por ahora, sí. No, no, está buenísimo. La verdad que es el, digamos, el leimo. Te levantás todos los días pensando, bueno, cómo crecer y mejorar todo. Y bueno, y acercarse a instituciones, al Estado. O sea, la verdad que es una... Bueno, ahora han cambiado las autoridades de PYMES. Cambio, hay que hacerlas con... Hay que ir de nuevo. Me río porque lo hemos hablado anteriormente, justo antes de arrancar el programa. Han cambiado las autoridades de PYMES y emprendedores de la Nación, de la Ciudad, todo. Así que bueno, ahora... Si no, te ofrecía acercarte los contactos. Perdón, no los tengo. Hay que buscar, hay que buscar. Hay que hacer nuevas reuniones. Nuevas reuniones, nuevas reuniones. Pero bueno, hoy casualmente me crucé con uno, que es de la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ver si pueden apoyar esto. Y si no, con el tema de... A ver si podemos llegar a la parte de salud. O sea, pero hay que lograrlo. Tenemos que, si nos ponemos cabezones, cabezaduras como somos, vamos a lograrlo. A picar piedras, a picar piedras con el equipo. El Startup Olé, vas a ir a España en mayo. En mayo, 5 a 7 de mayo. En el 5 a 7 de mayo. Esperemos estar ahí, que salga todo bien para poder llegar y competir. ¿Cómo fue el premio? ¿Te pagan pasajes, todo eso? ¿O simplemente te invitan a participar? Te invitan a participar, te dan un lugar en la competencia. Te dan un stand-up, algunas otras cosas de emprendedurismo. Contactos, hacer un one-on-one con distintas empresas, con inversores. Bueno, todas esas ventajas que la verdad que nos pueden abrir un montón de oportunidades a nivel mundial. Sí, sí, sí. Aparte tenés gente de Silicon Valley, de los fondos de Inglaterra. O sea, los fondos de inversión más grandes están ahí. Bueno, y es un mega evento. Sí, sí, sí. Además es una buena excusa como para dejar salir un poquito buenos aires. Ay, con el 30%. Sí, claro. El solidario. El solidario. Pero bueno, ¿ves? Es un 30% solidario. ¿Cómo era? Tenés que entender. Vos sos una aplicación solidaria. Estamos todos contentos. Vamos. Qué jocoso de esta tarde. Pero bueno, la verdad que veo que se vuela lamentablemente el tiempo, pero necesitaba que te puedas expresar y que digas tus sueños, los concursos, ver qué persona o pegó en el palo o están cerca de contactar y les cuesta como para que más gente nos pase. Cualquier persona que esté escuchando o viendo el programa o que lo vea después en la semana en alguna red y que tenga un contacto para pasar, se lo pasan directamente a él o nos contactan a nosotros y se lo vamos a pasar porque está buenísimo. Necesitamos que esta app se la baje todo el mundo, que esté en las instituciones de salud y bueno, obviamente la gente con discapacidad como número uno, pero después creo que todo puede sumarle, puede sumar a cualquiera. Cualquiera. Cualquier persona la puede utilizar y es maravilloso. Exactamente. Y ha probado con nenes chiquitos, viste, que para tipo comunicación inicial que con dibujitos gráficos. Sí, tenemos pensado también hacer una parte escolar con, bueno, empezar a escribir, gramática, ciertas cuestiones para ir ayudando y mejorando la motricidad y la cognitividad de cada persona. Pero tenemos pensado hacer una parte más escolar o tanto para gente con discapacidad o gente que no o cualquier persona que necesite una herramienta. Bueno, tenemos pensado hacerlo. Esperemos que en un futuro también poder cumplir ese sueño. Claro. No, pues está buenísimo. Ves, todas cosas buenas. Sí, la verdad es. Entonces hoy nos vamos a ir cargados de emprendedurismo, de pymes y de buenos proyectos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Si querés decirnos otra vez en la página, si la gente se acuerda, por favor, y la registra. Dale, es www.ilatinasaggrega.com.ar. Es aisei.com.ar. Y los Instagram, o aiseiweb es el Instagram y aiseilatam es el Facebook. Perfecto. Bueno, Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, en serio. Y te deseo, bueno, muy buena semana, pero que espero que nos des más noticias y lo que necesites de difusión o cosas, siempre tenernos en cuenta. Y por lo menos este humilde canal en Ecomedio, en nuestra casa, vamos a poder, lo podés utilizar para la difusión de lo que quieras. Muchas gracias. Y proyectos y concurso, y acuérdate de hacer videitos y todo, y lo vamos a pasar acá cuando vuelvas del concurso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar. Mavi, Pérez. Muchas gracias, nos vemos el martes. A ver si el martes seguimos con redes o con quién nos vas a venir. Vamos a ver. Javi, Tincho y Stefano, bueno, a Cañón y a Daniel nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos a los alfajores, por el final. ¿Qué pasó con los alfajores? Estamos en tratativos. Estamos en tratativos, los alfajores tienen que acompañar para hacer regalitos a nuestros invitados. Y bueno, como les digo siempre, nos vemos y nos escuchamos, ya que Generadores TV es la radio que se ve el martes próximo. Así que les deseo muy buena semana para todos. Yo me voy a ir de vacaciones, así que les deseo la mejor semana, porque yo no pienso venir. Así que me tocan unas muy buenas vacaciones para mí mismo y para mis socias, casi Sofi, que vamos a divertirnos un poco, y a Mariela, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, la semana que viene más Generadores TV y no se olviden de suscribirse en generadores.tv para todo el contenido que tenemos. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias! 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 Ahora tenés más herramientas para tomar decisiones! Generadores TV, sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. ¡Buena semana! Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.